El grupo 4 presenta la actividad 5.3, Diario del Profesor, con el tema de adhesión de reacciones, en compañía de nuestro tutor, Gonzalo de Náñez. La presentación del día de hoy, vamos a tener en cuenta tres aspectos, los aspectos cognitivos, afectivos y la toma de decisiones de nuestro Diario del Profesor. En el Diario del Profesor vamos a tomar el objetivo 2, la tarea 2.1, crecimiento de árboles. Entonces, se le va a realizar al estudiante una primera noción sobre el crecimiento de árboles y la anchura y forma de su tallo para medir según los anillos la edad del árbol. También ya empieza con una introducción a la tarea, donde podemos observar que se van a tomar dos cortes de árboles de pino, tanto en la reserva forestal Tomás y en el paramo de Sumapá. Luego, le enfocamos al estudiante para comparar qué puede concluir con respecto a los efectos de la contaminación en ambas zonas. Él empieza a comparar el ancho de cada uno de los anillos que presentan los cortes, tanto de la reserva y del paramo de Sumapá. En aspectos cognitivos, el grafo de criterios, la tarea, tenemos que no se activa la secuencia de criterios, la secuencia 15, ya que no tiene relación con la tarea. En esta vamos a tener en cuenta que más del 80% de los estudiantes cumplen con el criterio cuando marcamos el semáforo de color verde. Entre 50 y 79 cumplen con el criterio cuando es el semáforo amarillo y más del 50 los estudiantes cuando no alcanzan el criterio de logro con el color rojo. Bueno, aquí en parte tomamos tres niveles de activación de los criterios de logro. Tomamos una de las secuencias, por ejemplo, si observamos la primera secuencia, reconozco la situación planteada y reúno la información para resolver la tarea. Aquí podemos ver que la activación total se reconoce en la situación planteada y la información se completa para resolver la tarea. La activación parcial es cuando el estudiante incurre en alguno de los errores. Aquí en esta ocasión en el error 1, 2, 40, que estos errores están relacionados con extraer y operar datos que no corresponden con la situación planteada. La activación es nula cuando no se identifica los datos en la situación y no reconoce la relación de adición de fracciones. Lo mismo sucede con una secuencia que tenemos acá de decisión. Encuentro fracciones equivalentes. También es total si el chico o el estudiante identifica y realiza procedimiento completo. Es parcial si ocurre con alguno de los siguientes errores, que son los que están en el E64 y E67, que están relacionados con escoger y comunicar procedimientos que no permiten encontrar fracciones equivalentes y es nula cuando el estudiante se bloquea y no ocurre con un error relacionado con desconocer los procedimientos para solucionar las fracciones equivalentes. En este grafo de este objetivo, no necesitaron ningún tipo de modificaciones, pero sí se agregaron errores ya que necesitábamos activar la… teníamos que tener en cuenta la activación nula, que no nos apuntaban a esta activación. En los aspectos de agrupamiento, hacemos la propuesta de tres opciones. La primera opción es el chico trabajo individual, donde activan sus propios conocimientos y generan posibles soluciones. La segunda propuesta es trabajo grupal en parejas, el compartir soluciones, discusiones, argumentas y acuerdos. Y la tercera propuesta es la discusión dentro de un grupo, donde comunican sus hallazgos, discutan procedimientos, resultados y llegan a ciertos acuerdos y decisiones. En el diario del profesor, en los aspectos afectivos, tenemos nosotros tres expectativas de tipo afectivo. La primera demuestra interés al justificar los resultados de los que han tenido situaciones de la vida cotidiana relacionadas con la adición de fracciones. En la segunda, la expectativa ha desarrollado una actitud favorable para representar de distintas maneras los resultados de un problema que involucra la adición de fracciones. En el tercero, desarrollar perseverancia en la búsqueda de estrategias para resolver tareas relacionadas con la adición de fracciones. En los niveles de activación de la expectativa de tipo afectivo, observamos para la expectativa número uno, y la tarea de crecimiento de árboles, en este nivel de ejecución, en el nivel alto, que presenta diferentes ideas para justificar su conclusión acerca de los efectos de la contaminación, el desarrollo de los árboles, en el nivel de consecución, aporta pocas ideas para justificar la conclusión acerca de los efectos de la contaminación, y en el nivel de consecución, bajo, no demuestra interés buscar su conclusión y nada relacionado con la tarea. Así suficientemente lo tomamos en la expectativa de aprendizaje dos, y la expectativa de aprendizaje tres. En los aspectos afectivos, tenemos en cuenta el matematógrafo, siligencia de acuerdo con su nivel de percepción, de percepción que tiene el profesor, sobre la motivación de los estudiantes durante el desarrollo de cada tarea. En la toma de decisiones, vamos a tener en cuenta tres aspectos, los cuales siempre van a estar enfocados en la parte cualitativa, en el análisis cualitativo, perdón. Aquí observamos que en la primera parte escribe los efectos no previstas durante las sesiones. En nuestra segunda propuesta, escribe las observaciones referentes al trabajo corregido de los estudiantes de la muestra. En la tercera, en la tercera numeral, escribe las decisiones que debería tomar para sesiones posteriores en relación con aspectos cognitivos y afectivos. ¡Gracias! ¡Gracias!